Hola, hola, ¿cómo están? Estoy aquí en el aeropuerto de Miami. Para avisarles nada más que llegó el momento de gastarse las botas. Voy a estar viajando a Ucrania a cubrir la guerra. Estoy saliendo desde aquí de Miami. La intención es llegar hasta Polonia, a Cracovia, y de Cracovia por tierra. Cruzar a territorio ucraniano a la ciudad de Ilviv. Así que ahí estaremos. Voy con mi equipo, por supuesto. Hacer una cobertura para ser en español. Y también los voy a mantener al tanto de todo lo que pueda. Dependiendo de las circunstancias, por supuesto. Aquí a través de mis plataformas digitales, ¿no? Instagram, de Twitter, del mismo Facebook. Y pues nada, nada más para avisarles eso. Seguramente no me van a ver esta noche, el lunes, en conclusiones. Y posiblemente mañana martes tampoco, por el viaje tan largo. Salimos de aquí de Miami, llegamos a Amsterdam, Amsterdam, Polonia, Cracovia. Cracovia por tierra, hasta Ucrania, Ilviv. Así que bueno, nada más para avisarles rapidito que estaré cubriendo la guerra. Voy para allá, voy a Ucrania. A gastarme las botas y a traerles la verdad y toda la información de esta gran tragedia. Una terrible tragedia humana que se está viviendo por culpa de un desquiciado. Así que allá estaremos, allá estaremos. Yo con ustedes, ustedes conmigo. Todos al pendiente. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Los veo, los veo. Los voy avisando en el camino, por supuesto. Y esperemos llegar bien a territorio ucraniano. Bye. Bye. Bye.